Gran y Montero es una empresa que junto al Club de la Constitución le ha hecho un daño inmenso al Perú. Inmenso. No se sabe el tamaño del daño. Vamos a hablar en unos minutos con el doctor José Urquizo La Echea. No es cierto que es abogado regularmente, pero él es profesor de jueces y fiscal. Gran y Montero le ha hecho un daño inmenso. Gran y Montero como empresa ya aceptó acogerse a la colaboración eficaz. Es decir, como empresa, que es el 100% de la empresa, han hecho barbaridad y media, entre ellas coimear a un presidente de la República con 15 palos. A saber, y falta más. Entonces, el presidente José Graña miroquesada y además su primito, este señor Graña es dueño del comercio. Este señor recién, antes de ayer, le ha embargado sus acciones y cuatro cacharpas con los millones que tiene y con el daño que ha hecho. Entonces, este señorcito que ha robado con Odebrecht y sabe, Dios, con cuántas más, le embargan sus acciones. Él es dueño de una pequeña parte del paquete de acciones de los Graña y los Montero. No todos los Grañas son delincuentes, ni todos los Monteros lo son. Estos señores se han encargado de extorsionar los apellidos que sus padres se encargaron de construir bien. Bien, hoy Graña y Montero dice que va a vender su paquete de accionario a un grupo brasilero, Graña y Montero, con las acciones de este señor que están embargadas. Y el Estado se lo va a permitir porque supuestamente viene un fideicomiso y tal. ¿Por qué simplemente no se han embargado esas acciones de la empresa que ha aceptado que ha delinquido? Ese paquete de accionario, no, hombre, es un representante que se tendrá que sentar en la Junta General de Accionistas porque Graña y Montero, además, es de las AFPs peruanas. Todos los que tenemos plata en las AFPs nos hemos visto perjudicados con la caída de valor de esta empresa, que era una gran empresa, pero tenía este par de ladrones ahí. Pero además hay fondos extranjeros. Sin embargo, permiten que este señor venda un paquete donde están todos. Una operación sana, pregunto, la señora Soray Dávalos no tiene nada que decir al respecto. El procurador Ramírez Ramírez no tiene nada que decir al respecto. José Domingo Pérez y Bela Barba no tienen nada que decir al respecto. Porque Oderex ha vendido venidas nuevas de Lima. OAS ha vendido además líneas. Porque Oderex ha vendido chacos. Y ahorita se van a vender. Este señor es un buen romance. Se va a quedar con su billete. Se va a quedar con su libertad. Y ya está. ¿Y dónde está el daño causado? Las acciones de Grañi Montero, llegaron a valer de todos los Grañi, de todos los Monteros, que repito, hay gente corredísima que se apida a Grañi Montero, que hasta eran miembros de ese directorio que no sabían a lo que se dedicaba. Pero tienen que pagar con su patrimonio. Eso valía como 900 millones de dólares. Así valga 150 millones de dólares. Ya no vamos a enterar cuánto quieren auxileros. Eso tendría que ser todo para el Estado. Y si desde Canal 4 no se las embargan. Si Canal 4 cuesta, según ellos, 500 millones de dólares, si este pata tiene 7, 8 millones, eso vale otros 40. Entonces, este pata con su plata ha hecho lo que se le da la gana. Y se pasea por la calle. Y toda la plata que robaron del Perú nunca la sabremos. Vamos a hablar en unos minutos con el Dr. José. Que nos diga cómo es esto del daño que han hecho estos señores. Y nadie se preocupa por eso. Claro, aplauden el acuerdo con la Nación Eficaz. Porque nos van a decir la verdad. La verdad es que tomó de la calle. Y la plata que nos robaron, manan. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petitual. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.